Y contar en este caso con una de sus magníficas exposiciones, Symphony, que es una experiencia inmersiva a través de la música y de las emociones. Y precisamente esta exposición ha venido a recalar en Cartagena, en un municipio en el que contamos con cuatro bandas de música profesionales, con tres orquestas sinfónicas, con una orquesta de jóvenes talentos y con diferentes programas y concursos dirigidos a potenciar la música clásica, especialmente entre los más pequeños. Hace unos meses, de hecho, y antes de saber que vendría esta exposición a Cartagena, animaba a un grupo de alumnos de música a que siguiesen estudiando y esforzándose y les ponía el ejemplo del director venezolano, de mi admirado Dudamel, que como tantos otros se inició en concursos y en orquestas juveniles y que ahora con 43 años comparte tarima con directores como Barenboim o Tielemann y que sin duda se va a convertir, en unos pocos años lo veremos, en uno de los mejores directores del mundo. Por eso, como digo, es una suerte, tanto para los amantes de la cultura en general como para los de la música clásica en particular, contar con esta experiencia inmersiva en nuestro puerto, al que también le quiero agradecer a su presidente en funciones, su generosidad y hospitalidad siempre. Porque Symphony lo que pretende es eso, ser un generador de melómanos gracias a que pone la tecnología al servicio de la creatividad. Por eso, como hacía Lourdes, quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a visitar y a disfrutar de esta exposición y a que se dejen guiar a través de las emociones hasta llegar al corazón de las sinfonías. Muchas gracias. Esta exposición es un poco diferente a la que hemos traído otros años. Durante estos 25 años, durante todos estos años hemos traído propuestas históricas, científicas, hemos traído apuestas contemporáneas. La exposición que hoy nos ocupa es una experiencia inversiva, en realidad virtual, una propuesta única gracias a la tecnología. Es un viaje a través de las emociones, de la música, de la mano del director Gustavo Dudamel y de la orquesta de Mahler Chamber. Una exposición que pueden hacer una reserva gratuita a través del teléfono 900, lo voy a decir, 900-801-137, y que estará en Cartagena hasta el día 19 de junio. Creo que Cartagena, tierra de culturas, tierra de mezclanza de muchas culturas durante el tiempo, entiende mejor que nadie cómo mezclar esa música, esa música clásica y contemporánea, donde tenemos artistas, artistas musicólogos, artistas de nueva tendencia y sin duda muchos colaboradores que hacen posible que esa diversidad sume con un objetivo común. Ese objetivo común que sin duda es enraizarnos con la sociedad para hacer una sociedad más igualitaria y que desde la música podamos ver un objetivo de crecimiento social también. Bueno, pues esto se está convirtiendo en una tradición. Son muchos años los que venís a Cartagena y la gran mayoría de ellos es el puerto de Cartagena el que acoge a la Fundación La Caixa. Yo creo que es una simbiosis lo que ya tiene la Fundación La Caixa con el puerto y además es una simbiosis que es bidireccional porque yo creo que queréis instalarnos aquí porque el puerto de Cartagena se ha convertido en el centro neurálgico de la ciudad y nosotros estamos encantados de que vengáis y si no nos lo solicitaréis os lo pediríamos porque esto lo que hace es darle la vida por la que este proyecto se nació y se pensó de manos del Ayuntamiento de Cartagena y del puerto. De hecho, en breve, este paseo lo vamos a reconfigurar y lo vamos a poner todavía más bonito. Pues todas esas infraestructuras lo que está haciendo es que la ciudad y todos los que nos visitan podamos disfrutar de este entorno tan maravilloso que es el puerto.